Científicos de universidades de Pittsburgh y Maryland realizarán un estudio donde pacientes con heridas fatales serán congelados. Esto para reparar el daño en sus cuerpos. Los científicos retirarán toda la sangre del cuerpo, reemplazándola por suero frío. El resultado, un estado de muerte clínica, sin respiración ni actividad cerebral, pero donde las células puedan llegar a sobrevivir sin oxígeno por pocas horas. Dicho estudio buscará dar tiempo para solucionar el problema específico, dejando a un lado la hemorragia como causa de muerte. El estudio se llevará a cabo en 10 pacientes del Hospital de Pittsburgh. Esto es El Mundo de Cabeza. Hasta luego. El Mundo de Cabeza El Mundo de Cabeza El Mundo de Cabeza